¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a HD Piano en Español. En este vídeo vamos a aprender el riff principal de Steel Dre, de Dr. Dre y Snoop Dogg. Suena así. Tres, cuatro... Perfecto. Si aprendes este riff ya puedes tocar la canción entera, porque el acompañamiento no tiene más material. Por cierto, si intentas tocar por encima de la pista original y te suena raro, es porque está grabada así, no porque estés haciendo nada mal. Empezamos con este acorde de Si bemol menor con octava Si bemol en la izquierda. Y Re bemol, Fa Si bemol en la derecha. La derecha se queda, la izquierda se mueve a Do y llegamos hasta el segundo acorde. Ahora tenemos Fa en la izquierda, Do Fa Si bemol en la derecha. Y luego bajamos la nota de arriba. Solo tres acordes. El primero... El segundo... Y el tercero cambiando una nota. Y ahora vamos a ver qué hacer con estos acordes. La magia de este riff está en la mano derecha. No tocamos las tres notas juntas, sino que las tocamos una por una muy rápido. Y hacia arriba. Suena como un caballo a galope, ¿verdad? Y ahora vamos a aplicar esto. Vamos a tocar en un compás de cuatro pulsos. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Pruébalo conmigo. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Después tenemos... Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Así que tocamos el segundo acorde tres veces... Y el tercero cinco veces. Vamos a contarlo así. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Ojo al pulso uno. Un, y, dos, y... Y al y del pulso dos. Muy bien, pues vamos a tocar toda la mano derecha. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Un, dos, tres, cuatro. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... ¡Perfecto! Ya sabes la mano derecha. Ahora vamos a añadir la izquierda y empezamos con este si bemol. La mano izquierda es muy fácil. Va a tocar siempre en los pulsos uno y cuatro. Ahora solo nos queda intentar juntar las dos. Vamos a empezar a un tempo más lento y luego lo intentamos acelerar. Vamos allá. Un, y, dos, y, tres, y... Toca. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Un, y, dos, y, cuatro. Y, dos, y, tres, y, tres, y, tres, y, tres, y, tres, y, tres, y, tres. Y ahora vamos a probar a un tempo medio. Un poco más rápido pero no tanto como la canción original. Te recomiendo que rebobines y toques un par de veces antes la versión lenta si te ha costado un poco la primera vez. Vamos allá con el tempo medio. Un, y, dos, y, tres, y, toca. Un, y, tres, y, tres, y, tres, y, tres. Y creo que ya estás preparado para subir la velocidad y tocarlo al original. ¿Qué te parece? ¿Lo intentamos? 1 y 2 y 3 y toca. Y con esto ya habrás aprendido a tocar Stildre. Simplemente repite el riff una y otra vez mientras disfrutas del resto de la música cambiando alrededor. Te invito a suscribirte para no perderte nuestros próximos tutoriales que sacamos de semana en semana. Gracias por aprender con HD Piano en Español y hasta la próxima. Gracias por ver el video.